El origen de esta cadena impugnativa surgió con el acuerdo en el que el Instituto Electoral del Estado de Puebla determinó que no podía realizar el cómputo de la elección del Ayuntamiento de Venustiano Carranza porque se había vulnerado la cadena de custodia B9 de los 44 paquetes electorales de la elección, equivalentes a más del 20% de las casillas que se requieren para una elección válida. Este acuerdo fue impugnado ante el Tribunal Electoral de dicha entidad, que lo confirmó lo que se controvirtió ante esta sala en diversos juicios que fueron resueltos de manera acumulada al juicio de la ciudadanía 2421, revocando ambas determinaciones y ordenando al Instituto Electoral realizar el cómputo, pues por lo menos podía reconstruirse la votación de una de las nueve casillas referidas, por lo que se podía tener resultados de más del 80% de las casillas de la elección del Ayuntamiento. En cumplimiento a dicha sentencia de esta sala regional, el Instituto Electoral realizó el cómputo de la elección, declaró la validez de la misma y entregó las constancias respectivas, lo que fue impugnado ante el Tribunal de Puebla que, entre otras cuestiones, declaró la nulidad de la elección por el rompimiento de la cadena de custodia de las nueve casillas referidas. Esta es la sentencia impugnada en los juicios cuya propuesta de resolución se presenta al pleno. En primer lugar, se propone acumular los juicios y desechar la demanda del juicio de la ciudadanía 2432 por preclusión, pues la parte actuaria había presentado una demanda previamente. Además, se explica que a pesar de que ya pasó la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos en Puebla, estos medios de impugnación no se han vuelto irreparables en términos de la jurisprudencia 6 del 2008 de la Sala Superior, de rubro irreparabilidad no se actualiza cuando el ciudadano es designado por haberse declarado la nulidad de la elección. En el estudio de fondo, se propone declarar fundado el agrave en que la parte actora sostiene que el Tribunal local transgredió la cosa juzgada, pues en la sentencia impugnada se pronunció respecto de una cuestión que esta sala regional ya había estudiado al resolver el juicio de la ciudadanía 2421 y sus acumulados, y lo hizo de manera opuesta a lo determinado por esta sala, a pesar de que dicha resolución estaba firme cuando el Tribunal responsable emitió la sentencia impugnada. En ese sentido, el Tribunal local se encontraba obligado a atender lo dicho por esta sala regional en torno a la nulidad de la elección del referido ayuntamiento y de manera muy particular respecto a la validez de la votación recibida en la casilla 2346 básica que, sumada a las otras 35 casillas respecto de las cuales se determinó que no se había roto la cadena de custodia, sumaban más del 80% de las casillas de la elección del ayuntamiento, por lo que no podría actualizarse la nulidad de la elección esgrimida por el Tribunal local. Por otra parte, se califica como infundado el agravio relativo a que no se vulneró la cadena de custodia de las otras ocho casillas cuestionadas, pues esta sala ya había dicho en el referido juicio de la ciudadanía 2421 y sus acumulados que sí se había roto dicha cadena, lo que también era cosa juzgada. A pesar de ello, la parte actora tiene razón al señalar que el Tribunal local declaró la nulidad de la votación recibida en esas ocho casillas sin verificar la manera en que se habían reconstruido la votación en cada caso, esto en una parte derivado de una incongruencia de la sentencia impugnada, pues declaró la nulidad de la votación recibida en dos casillas, a pesar de que no fueron computadas por el Instituto Electoral. Por lo que ve a las demás casillas, se explica que el Tribunal local repitió exactamente las mismas consideraciones en cada una, limitándose a analizar la vulneración de la cadena de custodia sin pronunciarse de manera específica y concreta sobre la documentación que tomó en cuenta el Instituto local para realizar el computo o reconstrucción de la votación en cada caso, en términos de lo que esta sala determinó al resolver el juicio de la ciudadanía 2421 y sus acumulados. Por lo anterior, se propone revocar la resolución impugnada y en vía de consecuencia confirmar el Acuerdo 102 de este año del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, que declaró la validez de la elección del Ayuntamiento de Venustiano Carranza para los efectos que se precisan en el proyecto, dejando a su vez, sin efectos, todas las actuaciones realizadas en cumplimiento de la sentencia que se propone revocar de ser aprobada esta propuesta, así como la vinculación realizada al Congreso local. Es la propuesta, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrados, el proyecto está a su consideración. Al no haber intervenciones, secretaria, por favor, toma la votación. Sí, magistrada. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor. Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. A favor. Magistrada María Silva Rojas. A favor, también, gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el asunto de la cuenta se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía 2429, 2431, 2432 y en los juicios de revisión constitucional electoral 301, 303, 304 y 305, todos de este año resolvemos, primero, acumular dichos juicios, segundo, desechar el juicio de la ciudadanía 2432, tercero, revocar la sentencia impugnada y, en consecuencia, confirmar el acuerdo 102 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla de este año para los efectos que se precisan en la resolución. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 10 y...